Ya fue un adelanto donde la familia Rodríguez Gagliardi apostó a estos planes, los que tiene Fundación Construirnos, y de esta manera entonces habilitar este lugar, que ya lo viste, realmente es impecable. Así que, como repasábamos, fue el viernes por la tarde la habilitación de los planes 22, 23 y 24 de este año 2023, y alcanza Fundación Construirnos 113 viviendas entregadas, 113 unidades, por así decirlo. Así que, bueno, son dos nuevas viviendas por calle 25 de mayo al 871. El propietario, en realidad, que figura, hablando de papeles, Ricardo Rodríguez. Pero ahí vemos a la familia y a las autoridades de la Fundación que estuvieron acompañando. No lo veía Ricardo, hace mucho que no lo veía Ricardo Rodríguez. Muchísimo, sí, sí. Mirá que, yo estoy impactada, qué lindo que ha quedado, ¿no?, este nuevo sector. Vamos a quedarnos con el presidente de la Fundación, Federico Díaz, porque más allá de los agradecimientos a quienes apuestan, todos los meses, económicamente, para que se sostenga el sistema, el plan, también hay novedades, ¿no? Y ellos siguen apostando a la construcción en tiempos, pero sumamente difíciles, Germán, ¿eh? Seguro, seguro que sí, ¿no? Cómo están las cosas para invertir en estos tiempos. Igualmente, hay gente que, bueno, es una manera también de aprovechar los ahorros y la inversión en una vivienda. Lo vamos a escuchar, entonces, ahí estuvo con Ed. Esto pasaba el viernes por la tarde. Agradecerle a Ricardo, a Romina, a su familia, de haber confiado en esta institución, que es Fundación Construirnos, de haber confiado en que, sin hacer demasiados papeles y sin hacer demasiado trámite burocrático, depositaron su confianza en la institución y así nosotros estamos tratando hoy de responder a esa confianza, ¿cierto? Fortalecer esa confianza para que esta institución que está administrada por un grupito de personas, pero que trabajamos en representación de 256 adherentes y que tienen planes dentro de la institución, tengan su confianza y su tranquilidad, que estamos preparados para... Ya hemos entregado, como decía recién Amilcar, creo que dio los datos técnicos, ¿no es cierto?, de la cantidad de viviendas que ya se han entregado y nos están restando entregar unas 150 viviendas más. Todo esto creo que nos da confianza, le da confianza al adherente para depositar en esta institución y que la institución va a responder a las necesidades que tenemos en nuestra localidad, en nuestra provincia y en nuestro país, la necesidad de la vivienda, que es un bien tan preciado para todos los habitantes. Entonces, un poco de introducción, nuevamente agradecerles en esto. Le agradecemos a la familia Varecio que ha venido en representación de un integrante de esta comisión y que lo cargamos bastante porque es un tesorero bastante pijotero y no nos deja gastar demasiado. Creo que eso es interesante, darlo como dato, no es una crítica, es un dato. Yo quería darles, ya que tenemos, estamos acompañados por varias personas y gente que no ha participado en otras entregas en esto. Quería darle algún dato que me pareció interesante, lo hemos resumido en estos días y lo hemos evaluado en nuestra comisión directiva, que nos sirva como un dato, como una estadística, pero especialmente que a los integrantes de esta comisión, que somos poquitos, somos ocho nada más, nos sirva para planificarnos para adelante, para proyectarnos y que esa proyección, si rigurosamente tratamos de cumplirla, le sirva a la comunidad y a los adherentes y a la institución y también a la institución madre, que es Mutual Centro y Club Centro Social, que también nos le dé a esta institución, más allá de las personas que nos toca hoy administrar, seguramente vendrán personas nuevas en el futuro, pero queremos que cuando venga una nueva comisión a continuar con esto, se encuentre donde esta institución tiene una proyección, nosotros estamos hoy con una proyección hasta el año 2027, no es poco para la situación que tenemos a nivel nacional, a nivel provincia, especialmente a nivel nacional, no es tan fácil proyectarse, pero creo que toda proyección, primero datos estadísticos, plan de trabajo y proyección son las herramientas que debemos tener, por lo menos las principales para trabajar y el norte marcado para donde debemos de ir. Fundación Construirnos, que este año está cumpliendo sus 10 años de iniciada, que ha sido armada por un grupo de gente que realmente ha tenido mucha visión y ha tenido un importante desafío, eso hay que destacarlo, yo lo he destacado cuando hemos inaugurado nuestro local propio, lo hemos, es decir, no yo, sino yo, representación de todo el consejo de la Fundación Construirnos, siempre hablo en nombre del consejo, no en mi persona, lo hemos destacado, no es simple haber tenido esta visión y que hoy tenemos que responder a esa visión y a ese esfuerzo que han hecho un grupo de dirigentes y tratar de que esto crezca y que sea un bien para la comunidad y para las instituciones. De los 10 años que cumple Fundación Construirnos, que está cumpliendo en este año y que queremos dejarlo un poco también como un año histórico, lo decía Milcar, nuestra proyección estaba contemplada con 28 planes, creo que lo vamos a lograr y nuestra proyección hace que anticipadamente estemos haciendo las viviendas ya del 2024 y creo que alguna de las viviendas del 2024, es decir, no creo, ya tenemos programado que el día 30 estaríamos entregando una vivienda que la debiéramos entregar, que también es algo similar a esto, una vivienda bastante amplia, con dos planes que compró esta gente en aquel momento, que lo estamos construyendo y hoy hemos puesto fecha para el día 30 de septiembre, vamos a estar entregando una casa que la teníamos programada, terminarla en febrero y la estamos terminando por alguna necesidad de los asociados, la estamos entregando el día 30. Eso va a hacer que la sumatoria va a superar la proyección que teníamos del 2023. Quiero dar como dato que en estos 10 años de fundación que estamos transcurriendo, como decía y lo estoy repitiendo demasiado, y en 11 años que estamos haciendo vivienda y que seguimos creciendo en esto, vamos a estar completando, estoy sumando en esto lo que tenemos proyectado para el 2024, porque para eso tenemos proyección, ¿no es cierto?, para sumarlo y como las tenemos muy avanzadas las viviendas que vamos a entregar al 2024, también lo hemos, es decir, están avanzadas y tenemos la tranquilidad que más allá de las coyunturas las vamos a terminar, ¿sí? Esto nos va a representar que en estos 12 años que se están construyendo viviendas, 11 hasta este año y el año que viene se cumpliría el año número 12, 11.213 metros cuadrados de construcción, 12.213 metros de construcción. Esto representaría más o menos unas 124 viviendas o locales comerciales que es otro de los productos que vendemos, que construimos en nuestra fundación, ¿sí? Y el promedio de metros de cada una de esas viviendas estaría en 90 metros cuadrados, ¿sí? No es un dato menor esto, no es un dato menor. Tengamos en cuenta que los primeros años, hasta llegar al año, hasta el quinto año de vida de la fundación, no se entregaban más en promedio, no se entregaron más de dos casas por año. De ahí en adelante tomó un ritmo distinto, se afianzó todo esto, no es que la administración haya sido mejor, sino que creo que se afianzó el sistema, que se vio que se cumplía con esto, que hay una confianza para todo esto, y eso nos ha fortalecido. Si a eso lo llevamos a los números del valor del metro cuadrado, que lamentablemente hemos tenido que dar un salto bastante alto en los costos a partir de, por esta devaluación que ha tenido el país, si a esto lo llevamos estos 11.213 metros cuadrados, que vamos a estar terminando en el año 2024, repito, una inversión que está alrededor de los 3.184 millones de pesos. Creo que esto tiene dos aristas, ¿no es cierto?, importantes. Una es que todo este material y mano de obra que se ha utilizado para hacer las viviendas, para hacer los locales y demás, el 90% de eso es local, el 10%, especialmente en lo que es proveedor, lo traemos de afuera, pero el 90% se ha invertido acá, ya sea en mano de obra y ya sea en materiales, que son las dos cosas importantes. No es poco para una localidad que una institución con 10 años de antigüedad esté dando trabajo a una cantidad de gente importante y que se esté comprando en los locales de la localidad todo este dinero ha quedado aquí en la localidad. Me parece que no es menor ese tema. Nuestro desafío para adelante sigue siendo crecer, anexar. Este año estamos ya armando nuevos planes de construcción, así que no tengamos únicamente el plan de 65 metros, sino de tener el plan de 130 metros, el plan Casa Maslote con 115 metros, y así, básicamente, una serie de cosas nuevas que estamos incorporando a la Fundación, y seguramente creo que hay mucho más para hacer, mucho más para hacer. Estamos creando ya a partir del 1 de octubre, ponemos en marcha, nosotros teníamos una aseguradora que nos aseguraba por algunos eventos que podrían ocurrir, como un fallecimiento de titular, alguna cuestión que lamentablemente en 10 años hemos tenido uno, no hace tanto, eso nos ha dado la experiencia, hemos evaluado qué nos convenía, y estamos arrancando a partir del 1 de octubre con un sistema de autoseguro, es decir, que ese dinero que se iba a un asegurador quede dentro de la institución y tratar de que ese capital que va a ir quedando del autoseguro también seamos capaces nosotros de poderle sacar más rédito y multiplicar para que haya una mejor cobertura en el tema de seguro para los adherentes que ya tienen las viviendas entregadas. No quiero ser demasiado extenso, creo que ya fui demasiado largo, agradecer nuevamente a la familia, vamos a agradecerle también a Raúl que nos acompaña en todo esto y que seguramente estará sabiendo que nosotros ya estamos acá, agradecerle nuevamente, y bien, muchas gracias a Carlito y a su esposa que nos están acompañando en el día de hoy, que parece que es una familia que tiene mucha autoridad para las instituciones que yo mencioné antes, más allá de la Fundación, la Mutual y también el club. Muchas gracias. Muy bien, la palabra de Federico Díaz entonces en esta nueva entrega de Fundación Construirnos. Bueno, muy bien, actividades de lo que sucedía el viernes, que activaba el fin de semana y dijimos...